Blas, a ver Blas, 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 ven, ven aquí, ven, ven chiquitín, ay que córregos, ay Blas que bonito, Blas, cuántos añicos tiene? 6 añicos, 6 añicos tiene ya, Blas, bueno pero está bien majo, bien cuidado, bien cointiente todo, Blas, bien majo está Blas, 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 bonito, Blas, Blas, me cago, ya he visto un perrito, pero un poquitín, Blas, a ver, pero un poquitín que le veamos un poco la cara, blablabla bonito este guapo